Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has hallado en mi querer Lo que tu amor soñó Y sé que fue muy falsa la actitud Que tú tuviste Para luego encontrar Desconfianza y maldad En mi querer Recuerda que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Que llores a trompeta Que llores a trompeta Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Que llores a trompetas